En las manos del Maestro Dios, siendo un Padre amoroso y de detalles, que anhela lo mejor para sus hijos, se ha ocupado por completo para que lo tengamos todo, si estamos unidos a Él. Por lo tanto, nos ha dejado como una herencia maravillosa Su Palabra, que contiene todas las instrucciones que nos garantizan orientación, cuando no sabemos a dónde ir y la seguridad de que siempre estará con nosotros. Señor, en esta mañana venimos ante Tu presencia. Antes de iniciar nuestras labores cotidianas y además de darte gracias por Tu misericordia para con nosotros el día de hoy, a escuchar a través de la lectura de Tu Palabra, ¿Qué planes tienes hoy para nosotros? Dios mío, enséñanos a vivir como Tú siempre has querido. Tú eres nuestro Dios y Salvador. En Ti siempre hemos confiado. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en Su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y es que es demasiado asombroso saber que eres nuestro Padre, que nosotros somos Tus hijos y que podemos acercarnos confiadamente a Ti a pedir Tu consejo, Tu dirección, pues siempre anhelas que nos vaya bien en todo, que tengamos la certeza de a dónde debemos acudir y es sólo al Padre. Tú, Señor, nos das la libertad de elegir qué hacer, a dónde ir, qué camino tomar, pero también tenemos la certeza de que la decisión de lo que vendrá sólo depende de Ti. Además, es verdad que debemos cuidarnos de actitudes que están sujetas a nuestra naturaleza humana, ya que generalmente eso no agrada a Dios. Es muy claro que debemos ser obedientes a Dios. No debemos actuar bajo nuestra propia prudencia. Debemos permitir que Él dirija nuestros pasos, pues Sus caminos son mejores que los nuestros. Si así procedes, Tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará Tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, Aquí estoy. Señor, te necesitamos. Cuando estamos angustiados, te llamamos y Tú nos respondes. Tenemos total dependencia de Ti. Sólo Tú tienes especial cuidado de Tus hijos. Sentimos ahogarnos en medio de nuestras circunstancias y sólo Tú puedes ayudarnos y sacarnos en victoria. Por tanto, nos humillamos delante de Ti, reconociendo que necesitamos oír Tu dulce voz. En nuestras fuerzas jamás será posible. Cumple, Señor, Tus propósitos en nosotros. Sólo Tu gracia es suficiente. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Y es que reconocer que te necesitamos es un acto de humildad. Él me ha dicho, Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Padre, habla a nuestros corazones, guía nuestro andar, que sólo oigamos Tu voz. Es fácil tomar un camino equivocado cuando vemos la meta cerca, pero entendemos que eres Tú quien dirige nuestros pasos. Debemos aprender a confiar en Tu dirección, aunque no veamos el sendero por donde Tú nos vas a llevar. En ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna, y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Mientras seas Tú, Señor, nuestra guía, sabemos que podemos enfrentar lo difícil que sea, pues tenemos la certeza que Tu mano nos sostiene. Seguimos caminando confiados, guiados por Tus promesas, y además tenemos la certeza que nos darás la victoria. Sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado, para que les vaya bien, y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en propiedad. Somos felices porque te honramos, Señor, y somos obedientes a Ti, Señor. ¿A dónde iremos sin Ti, Señor Jesús? Sólo en Ti podemos confiar completamente. Nos creaste por medio de Ti y para Ti. Te pertenecemos. En Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. En esta mañana entendemos que antes de intentar hacer cualquier cosa, debemos buscar Tu dirección, debemos pedirte que guíen nuestros pasos. Señor, que cada vez que emprendamos algo que no va de acuerdo a Tu voluntad, que no podamos sentir paz, que podamos, Señor, tener siempre Tu aprobación, para que en todo veamos Tu gloria y Tu poder, y a su vez sabemos que te estamos agradando. Ayúdanos, Señor, a través de Tu Espíritu Santo, quien es nuestro mejor guía y que además nos enseña a andar en Tu verdad. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, Tu palabra nos enseña en el capítulo 16, verso 9, que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y ese Señor es nuestro anhelo, que todo lo que hagamos sea guiado por Ti. Por la mañana, hazme saber de Tu gran amor, porque en Ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a Ti elevo mi alma. Gracias, Señor, por Tu obra en nuestras vidas. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de Tu gracia, porque Tú eres nuestro Padre, y nosotros somos Tus hijos. Reconocemos, Señor, que Te necesitamos. Sin Ti nada podemos hacer. Sin Ti nuestra vida no tiene sentido. Necesitamos Tu dirección, Tu guía, Tu consejo, para poder así ver cumplidos Tus propósitos en nosotros. Te pedimos perdón, porque en algunas ocasiones, hacemos lo contrario a Tu voluntad. Hacemos muchas cosas sin Tu dirección. Te necesitamos, Señor. Ven a nuestro encuentro. Muéstranos, Señor, Tu camino. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de Ti que te dirá, por aquí es el camino. Vayan por aquí. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que Tus planes para nosotros son de bienestar. Tu senda es perfecta. Y queremos caminar siempre en obediencia a Ti. Ayúdanos para obedecerte de todo corazón, a oír siempre Tu voz. Queremos ser parte de Tus planes. Dios amado, reconocemos que en nuestras fuerzas nada podemos hacer, que sólo Tú eres suficiente para nosotros, que Te necesitamos cada día, cada momento de nuestra vida. Alínea nuestra voluntad con la Tuya, Señor. Aparta de nosotros todo lo que nos aleja de Tu propósito. Danos la sabiduría para mantener la mirada puesta en Ti y poder comprender Tus caminos. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, que nos has dejado a Tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos enseñe todas las cosas. No permitas, Señor, que nos apartemos de Tu camino. Queremos oír sólo Tu voz. Confía en el Señor de todo corazón y no en Tu propia inteligencia. Reconócelo en todos Tus caminos y Él allanará Tus sendas. Padre, que Tu dirección sea nuestra dirección. Ayúdanos, Señor, a obedecer Tu instrucción. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará dondequiera que vayas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuándo subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.